Bienvenidos a la sexta edición de la Feria del Dulce 2015. Sean ustedes bienvenidos. Los invitamos a que conozcan nuestra ofrenda. Como primer punto, los invitamos a que conozcan lo que son las doce leyendas que han marcado nuestra cultura. Son leyendas típicas como la Llorona, la leyenda de la isla de Janitzio, la leyenda del Callejón del Diablo. Tenemos la leyenda del Nahual, la leyenda del Niño Oculto, que han sido de las más populares que tenemos hasta nuestros días. Tenemos también leyendas prehispánicas, como son la leyenda de los espíritus que nos llevan. Tenemos la leyenda también del Callejón de la Calle del Indio Triste, que es una de las leyendas prehispánicas que nos han marcado y que actualmente sigue funcionando como una de las principales calles del centro histórico de la Ciudad de México. Otra de las tradicionales leyendas es la leyenda de la momia, que sigue con los ojos abiertos, típica del estado de Guanajuato. Tenemos también la leyenda de la novia de Tultepec, perdón, esta leyenda es de Chiapas. Tenemos la leyenda de los cementerios. Tenemos, por supuesto, la leyenda de Monterrey del secreto del piso séptimo de la enfermera. Y, por último, también tenemos lo que es la leyenda de Chihuahua de las brujas de Naira. Son las leyendas, los invitamos a que vengan a conocerlas. Es muy importante para los niños que conozcan nuestras tradiciones. Ahora los invitamos a que conozcan nuestras leyendas y que conozcan también lo que es una ofrenda típica mexicana. Los principales elementos que forman nuestra ofrenda en esta ocasión son los productos que a nuestros seres queridos que partieron a un mejor mundo les gustaban. Entre ellos no puede faltar el típico pan. El pan es el ofrecimiento fraternal hacia el culto de la iglesia y se presenta como el cuerpo de Cristo. Este está elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Esto inicialmente se afirma que el pan de muerto nace realmente cuando los antiguos pobladores de Mesoamérica entierran a sus muertos con pertenencias y se incluía en un pan que era elaborado con semillas de amaranto mezclados con la sangre de las personas que eran sacrificadas a los dioses. El mole, por supuesto, es un platillo mexicano que siempre se ha caracterizado por llevarse a cabo en las grandes tradiciones. Y se hace con pollo, con gallino, con guacolote, que es el platillo favorito que pone en el altar muchos indígenas en todo nuestro país. Es un símbolo de festividad. Tenemos los objetos personales. La ofrenda se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia. Y es de suponerse que donde se quiera que estén, sigue necesitando y disfrutando de aquellos objetos que en vida fueron de su preferencia. En el altar principal tenemos como entrada lo que es el arco de flores de Sempacuchi. El arco representa lo que es la entrada a la vida eterna. Tenemos, por supuesto, las calaveras de papel maché, que en este caso estamos representando el amor eterno. Tenemos lo que son las monedas de oro y de plata junto con la joyería que en vida estuvieron disfrutando. Tenemos lo que es el símbolo de la sal y de la ceniza con el significado católico, en polvo eres y polvo te convertirás. Ese es el real significado. También vamos a encontrar lo que es el típico papel picado, que no es... El papel está troquelado en forma artesanal, típico desde hace muchos años, y tiene también su significado en los colores. Cada uno de los colores representan los símbolos que cada uno le quiere dar al significado de la muerte. Los colores típicos de la ofrenda son el naranja mandarina, el negro mate y el morado, que es símbolo de duelo en las familias mexicanas. Tenemos también representado lo que es los epitafios, los epitafios de todos los difuntos. Estamos conservando los epitafios originales. Tenemos epitafios que se han encontrado desde los años de 1610 a nuestras fechas, donde se ponía la inscripción de la caracterización, perdón, de la personalidad de cada uno de los difuntos. Aquí vamos a encontrar epitafios chuscos, vamos a encontrar, por ejemplo, el de la candelaria, que es Señor ilumina su camino hacia la paz, ya que ella nos dio luz en nuestras vidas. De este tipo se inscribían en los años de 1610, eran los que más llamaban la atención y se conservaron las fotografías originales. Tenemos también algo muy importante que es el perro iscuincle. El perro iscuincle es típico en las ofrendas mexicanas, es el perro azteca y tiene su significado en las ofrendas. El perro es el guía de las ánimas para llegar a la unión de los muertos con los vivos y hoy día representa un culto hacia todas las ofrendas mexicanas. Una de las características también de nuestro ofrenda, estamos representando los cráneos que originalmente son de alfeñique, decorados en forma artesanal. Cada una de las 15 calaveras que ustedes están viendo se elaboraron a mano, están hechas en forma artesanal y traen el nombre de los difuntos de cada uno de los familiares que nosotros consideramos que debemos rendirles juntos. El alfeñique tiene su tradición en el Estado de México y hoy día incluso hay una feria completa dedicada a lo que es el alfeñique mexicano, donde se le rinde culto al dulce mexicano. También vamos a encontrar aquí lo que son las ánimas al purgatorio, que son todas las ánimas que nos vienen a visitar en estos días. En muchos panteones de nuestra ciudad se acostumbra a ir a llevar como ofrenda los alimentos que en vida le gustaban a esa persona querida y esos alimentos se consumen en ese momento en compañía de los seres queridos en la tumba o en el aposento de nuestro ser que ya nos abandonó momentáneamente. Tenemos también como toda festividad lo que es el licor y el retrato. En el retrato vamos a ver una característica que el muerto no se ve a sí mismo. El retrato o el espejo simboliza la compañía, ellos regresan a hacer a nuestras familias únicamente en calidad de alma. Bien, estos son algunos de los elementos, cada uno de los niveles nos van a dar la pauta. Tenemos altares desde 5 hasta 8 niveles. Vamos a ver, como les dije, también el significado de las velas y las veladoras que nos van a indicar y van a iluminar el camino de los muertos hacia los vivos. Y el agua que es un elemento para darles la bienvenida, donde van a depositar todas sus penas, el agua va a limpiar el alma y son bienvenidos al mundo de los vivos. Muchísimas gracias. Entonces estamos en la Feria del Dulce en Buenavista. ¿A partir de cuándo y cuándo concluiría este evento? Bien, este evento lo iniciamos el día 26 de octubre y lo concluimos el 6 de noviembre. Estamos invitándolos a que nos vengan a acompañar a esta gran festividad. Es una de las festividades que marcan a nuestra raza y los invitamos. La entrada es gratuita, contamos con excelentes expositores. Adquieran aquí todo lo que necesitan para rendirle culto a los muertos aquí en Buenavista. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.